Hola chicos, bienvenidos a la cocina de Jivello. Hoy vamos a hacer un plato fácil y sencillo y para toda la familia. Hoy vamos a hacer lubina con salsa de soja y vino dulce. Un plato exquisito que solo te lo voy a poder ver en la cocina de Jivello. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer cogemos una sartén, echamos con siempre aceite de oliva oleo es en la base y cuando tengamos el fuego caliente ponemos en la parte de la carne de la lubina boca abajo. Veréis chicos que fácil, que rico y es una receta diferente. Ya tenemos el aceite caliente, cogemos nuestra lubina y veis en la parte de la carne la ponemos a fuego medio durante 5 minutos por la parte de abajo de la carne. Hemos dado la vuelta a nuestra lubina y ahora la dejamos por la parte de la piel durante 10 minutos. Mientras se está haciendo la lubina, ahora en otra sartén echamos como siempre aceite de oliva oleo es y cuando tengamos el aceite caliente añadimos el ajo y la cayena. Ya tenemos el aceite caliente, echamos dos ajos laminados y una cayena. Y cuando el ajo empieza a bailar y se empieza a dorar un poquito, lo retiramos del fuego la sartén. Ya veis que el ajo se ha dorado, ahora cogemos la sartén y lo echamos por encima en la lubina. ¿Y qué hacemos ahora? Volvemos a coger y echarlo en la otra sartén. Así otra vez más. Ya lo hemos hecho dos veces, ahora añadimos dos cucharadas de vino dulce. Y una cucharada de salsa de soja. Y lo dejamos hacerse un minutito más. A fuego medio. Y vamos a hacer lo mismo pero cuatro veces. Apagamos el fuego. Cogemos otra vez la sartén y echamos por encima. Veis que es fácil. Una vez cogemos de nuevo, echamos en la sartén. Y volvemos a repetir así cuatro veces. Y mirar chicos que plato más rico. Nos ha quedado fácil y sencillo. Y para toda la familia.